Con el narito blanca, con el narito blanca, con el narito blanca, con el narito blanca, con el narito blanca Y se va caminando, ese narito pone su tumbado, y cuando la gente la va mirando, ella va a ir a tener La niga trae el tumbado, la suda, la suda, y tu camina del lado DJ comenta Si quieres llegar derecho, mejor caminar frente, para que no haya propieses, y que cantita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre la acción, disfruta bien de la vida Aunque no me thìo La niga tiene tumbado Y no camina del lado La niga tiene tumbado she camina del lado Quienes con todo, quienes con todo Abrojó el bravón y díselo Déjalo tirado Como efecto de rojo Esta vida cachondía Más destropaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lao Como que te canto De a vagabundo Como que te canto De a ver Como que te canto De a vagabundo Como que te canto De a ver Como que te va de lao Cuesta loco para mí Cuidado